El director general de la Comisión Nacional del Agua, el general Guaje Camargo, han sido muy fructíferas y ya se están llevando a cabo para que se haga la victoria de todos los municipios que se vieron afectados. Y creo que va muy avanzada y yo creo que en cualquier momento el suelo de la ciudad les dirá ya este dato más preciso. ¿Cuáles son los municipios que considera que han sido los más afectados hasta el momento? Bueno, son varios de la zona huasteca y algunos de la zona media como Santa Catarina, Rayón, pero que a Ciudad Media son todos de la zona huasteca con la pasada tormenta tropical. Por allá en Ciudad Falle se presentó una situación de algunas familias que pedían recursos precisamente para las viviendas que habían sido dañadas y el impunavit ya les está negando estos recursos precisamente porque no están en una zona de alto riesgo. ¿Usted considera positiva esta situación que se esté dando, comandante Yopar, de la necesidad ya urgente de reubicar a las familias? Bueno, yo hace algún tiempo atrás ya les he informado que el gobierno del Estado por medio de los envíes y todo el Estado ha hecho con los presidentes municipales constantes reuniones para pedirles que trabajar con nuevamente para ubicar puntos donde esas viviendas que se ven en riesgo sean reubicadas y verlo por medio de Fulmaco y algunos panoramas que tiene tanto Cedesol como Cedesol. Por último, ¿cómo se ven el panorama y la perspectiva? Todavía tenemos lluvias por delante y el gobernador también nos había comentado que algunas crecientes han subido un poquito. Sí, ahorita está Dorán, el don del Atlántico que está por allá, por el Caribe Mexicano, pero por lo que estamos viendo con el sistema nacional meteorológico que es quien rige todo esto, la Comisión Nacional del Agua, esperemos que no nos llegue con gran fuerza, que no nos llegue algo porque sí, aún las lluvias que nos benefician son como las que han estado pasando hace unos días, baja intensidad y que nos ayudan para el campo, para la limitación de los suelos y de los mantos a cajeros, pero las que vienen con mucha intensidad y que nos dejan gran cantidad de agua, muchas veces son más dañinas que beneficiosas y sí hay que estar muy al pendiente, no hay que bajar la guardia porque sí nos van a seguir pegando fenómenos meteorológicos muy fuertes.